... Una gran alegría lo que comenzamos el día miércoles con la prueba piloto, ayer con una tanda de 300 docentes nuevos y ahora la verdad que con esto de poder vacunar a 850 docentes del primer ciclo, la verdad que es una alegría enorme, lo veo en los docentes, los directivos que han venido a vacunarse, no se puede creer la rapidez con la que se han vacunado, la seriedad, la buena presencia y el trabajo de la gente de OSEP, la verdad que es un orgullo trabajar en equipo y ver que esto está funcionando y bueno, por supuesto, seguir con esto y tratar de que en la medida que se pueda, tratar de que todos los docentes estén vacunados. El día miércoles 10 se vacunaron 104 docentes, el día jueves venían 300 docentes para vacunarse y en el día de hoy hay 824 docentes en lista hasta las 7 de la tarde para vacunarse.